¡Hola a todos! ¡Adexalable! Estamos en Minecraft para continuar con Unfarm. Mañana haremos de nuevo Mini Fantasy, el mod, pero vamos a continuar, que nos quedan poquitas cosas, entre comillas, queda bastante aún. Lo he repetido en cada vídeo, pero parece que no hay gente que no lo entiende. En la descripción del vídeo está el enlace al mapa y en esa página están los desafíos, pero lo que haré será copiar los desafíos aquí abajo en la descripción y pondré los que ya tengo hechos. Así es más fácil de seguir para todos, ¿vale? No sé si me va a estar allá. No sé cuánta caña de azúcar tengo. No, tengo muy poco. Espérame, voy a quitar el Too Many. Vale. Es que uno de los desafíos es hacer una librería, pero que va, no tengo nada aún. Vale. Bueno, mucha gente me ha dicho que, y es verdad, he estado mirando otra vez el vídeo del otro día, el último vídeo de este mapa, y es verdad, donde había tanta lava me dejé diamante, pero estaba como súper escondido. También supongo que es ahí donde hay que hacer obsidiana. Así que me voy a llevar un cubo. Espero no cagarlos. En teoría, si yo tiro agua sobre lava que no esté en movimiento, se genera obsidiana. Si la lava está en movimiento, si tiene una corriente, se genera piedra. Por eso los generadores de cobblestone, no sé si lo sabéis esto, supongo que sí. Por eso aquí, cuando yo rompo esto, como ambas corrientes se tocan, se genera cobblestone. Si la piedra está parada... ¿La piedra? Madre mía, es que a veces no pienso lo que digo. Si la lava está parada, se genera obsidiana. Aún así, para hacer obsidiana necesito primero encontrar los diamantes. Así que... Voy a dejar... Me voy a llevar el cubo, por si acaso, que nunca se sabe. Así total, quito la lava esa, hago obsidiana y la dejo hecha para cuando pueda ir a buscarla, que no sé cuándo será. Vale, tengo más... Sí, tengo más. Vamos a ir... No sé si ya habrá Gritos Gaylord o no. No depende de mí. Depende de los enemigos que salen de la nada a matarme. Vale, vamos a dejar... Esto en principio... No, me voy a llevar melón. Melón sí me voy a llevar. O no, me voy a llevar pan mejor, que me cura más. Es que el melón es... Asqueroso, tío. No te cura nada. Mira, cinco panes. Cuando pueda hacer el portal al nether, pues hay otros desafíos en el nether, pero bueno, ya los haremos. Cuando completamos... Completemos. Joder, parezco imbécil, en serio. Cuando completemos todos los de aquí, nos iremos al nether. Creo que ya estamos, ¿no? Yo creo que con esto podemos ir... Vamos a hacer aquí un puente, porque me da pereza subir cada vez. Vamos a hacer un puente aquí y ya bajaremos cuando queramos coger la cosecha, que aún no hay suficiente. Vale. Yo voy a hacer un puente en todos lados. Joder, con la puta flor de mierda. Vale. Así podemos ir más rápido siguiendo esto. Vale, ¿la lava dónde estaba? Supongo que estaba al final, ¿no? Porque realmente... Fue por allí. Vale, tenía huesos, pero los he dejado. Joder, los tenía que haber cogido para traerme... Al lobo. Que es otro de los desafíos. Pero bueno, ya digo. Luego en la descripción tendréis todos los que tengo completados ya, ¿vale? Y los que haga en este vídeo, que no sé cuántos haré. Si es que hago alguno, porque nunca se sabe. Depende mucho de... Coño, de la puta madre. Qué ruido infernal. Sí, hay un desafío que estaba aquí, que era encontrar el spawner de los pollos. Y está ahí. La verdad, no me di cuenta, pero es verdad. Ahí había un spawner que yo tapé y no me fijé ni en cuál era, porque estaba todo preocupado de que... De que aparecieran bichos. Entonces no lo miré. No miré exactamente cuál era, pero da igual. O sea, el desafío es encontrarlo. Pues ya lo he encontrado. Está ahí, ¿no? Creo que era encontrarlo. La verdad es que luego lo miraré, pero juraría que sí. Un momento. Que lo subí. Vale, vamos a mirarlo por si acaso, pero debería. Un momento. Vamos a mirarlo bien. Sí, ¿lo veis? Que es el de los... De éstos. Vale, pues ya está. La otra seta. Tengo que encontrar la otra seta, porque tengo que hacer crecer las dos setas. Esto supongo que lo haremos en este episodio. Cuando pueda. Era por aquí, puede ser. Me da un montón de miedo esta zona, porque pasé uno de los peores momentos de mi vida minecraftiana aquí. Era por aquí, seguro. Correcto. Vale, pues por aquí el diamante. Míralo. Míralo, míralo, míralo. Vale, pues vamos a... Vale, voy a hacer una cosa. Voy a poner esto aquí. Y lo que debería hacer es quitar la piedra. Esta. Y tiraremos el cubo y haremos obsidiana aquí a muerte. Vale, debería funcionar. Vale. Ok. Vamos a poner luz. Que no quiero sorpresas. Vale, tenemos un diamante ahí. ¿Habrá lava debajo? Porque como he llevado lava debajo me pego un tiro, no parece. Bien. ¡Dios! Vale, pues con esto ya puedo hacer un pico. Y con el pico coger la obsidiana. Y con la obsidiana irnos al nether. De hecho podemos dejar eso hecho hoy. El portal, aunque no lo use aún, porque quiero acabar primero todo lo que haya que hacer aquí. Uno de hierro. Vale, he cogido seis. Es que no llevo madera, tío. Voy a tener que volver para hacer el pico. Pero en fin. A ver. Esto es para mirar a ver qué hay por aquí. Si es que hay algo. Porque nunca se sabe. Vale, nada. ¿Cuántos diamantes había? Ocho. ¿Puede ser? Ahora, un segundo. Sí. Ocho diamantes. Vale, pues llevo seis. Y dos que encontré el otro día. Ya tengo los ocho. Eso es otro de los logros. Encontrar los ocho. O sea, que ahora maré un pico y volveré aquí a coger obsidiana. Y haremos el portal. Hostia, uno de los logros es hacer una brújula. O sea, que necesito redstone, ¿no? Necesito hacer un mapa. Joder, una brújula es de esas cosas que no hago nunca. Cuando juego. A ver. Bien, ya se están calmando los enemigos. No están en peace. No, están normal. Supongo que porque ya tengo mucha luz por todos lados. Entonces, lo jodido es empezar este mapa. Porque no tienen nada. Y está bastante... Vale. No me acordaba de esto. Vamos a tapar la corriente más para allá. Qué puto asco. Sí, vale. Vale. Pues voy a volver. Creo. Sí, mucha gente se queja de que vuelvo usando el creativo. Pero es que es una gilipolle de volver. Solo tengo que hacer una torre e ir corriendo hacia el otro lado. O sea, es una tontería y no me gusta perder el tiempo. A ver, vamos a ir. Voy a hacer un agujero aquí. Es que tengo que encontrar redstone para empezar. Entonces, en algún sitio de aquí tiene que haber redstone, tío. No sé dónde, pero en algún sitio hay redstone. A ver. Otra cosa importante es eso. La seta. Sí, viene a buscar la seta antes de volver a casa. La otra seta. Porque esta ya tengo. Y tengo que hacer... Ya lo he dicho antes, ¿no? Una plantación de cada tipo. Así que... Si vuelvo, ya podré hacer eso. Ya tenemos otro logro hecho. ¿No? ¡Ay! ¡Dios! Como me ha dado. Si estaba mirando hacia el otro lado el tío. Vale, por aquí vine. Es verdad que no había nada. Le dije... ¿Cómo es posible que no haya nada aquí? Voy a mirar bien. Dios, muchos enemigos fuera. Vale. Me sigue extrañando un montón que no haya nada aquí, pero en fin. Vamos a ir a por la otra seta, que está para allá. ¡Luz! Vale. ¡Ah! ¡Qué raro, macho! En serio, ¿eh? Me sigue sorprendiendo que no haya enemigos por aquí. Vale. Tengo que contar eso, tío. Es súper importante. Vamos a seguir por aquí. Estos son tartas. Tengo que contar los spawners porque hay 12, creo que eran. Entonces... Cuando los encuentre todo... Está aquí la seta, la otra seta. Está por aquí seguro. ¡Joder, Alex! ¿Por qué no hay nada de luz aquí? Vale. Vamos a subir. ¡Joder! Coño, ya, ¿eh? Tira para abajo. Sí. Vale. ¡Eh, reston! ¡Ah! A por ella. Juraría que la vi, es verdad. Juraría que la vi en el directo, puede ser. ¿Cuánto me ha dado? Cuatro. Voy a tener que mirar la... El crafteo del... De la brújula, porque... Es que lo he hecho tan pocas veces, la brújula, que... Pfff, ni me acuerdo. Fíjate. Mira, por aquí no había venido, porque está muy oscuro. Eh, clay, ¿no? ¿Para qué coño quiero clay? Pone que haga... Pone, hace una casa, porque un... No sé quién me dijo, la casa la tienes que hacer de... De esto, de bricks. Pero no lo pone en ningún sitio. No sé si hay que hacerla de bricks, la hago de bricks. Ya ves tú, suelo escoger todo esto. Bueno, de hecho, casi nada de lo que hay ahí, un poco. Quemarlo, gastando madera, de carbón de ese, y ya está. No tiene mucho misterio. Eh, ¿por qué está roto? La seta esta. ¿Por qué está tan rota? ¿Es algún tipo de bug? O es que está así apuesta, porque no he cogido nada yo de esta seta. Vale, ya está. Aunque me suelte una seta, ya me vale. Y me ha soltado dos, ¿no? Tres. Ya está. Hecho. Vale, vamos a intentar. Este sin... La puta pala se va a romper. Ya. ¿Veis? Vale. Y también estoy sin... Sin carbón. Digo sin carbón, sin antorchas, así que vamos a subir mejor. Sí. Vamos a irnos ya. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ahí hay un bicho, ¿lo veis? Hay una araña, seguro. Vale, vamos a subir por aquí. Justo por aquí. Más. Hola. ¿Me dejas subir, por favor, si no te sale mal? ¡Ah! ¡No! ¡No! Genial. En fin. Vamos a ir a buscar mis cosas. Es que soy imbécil, joder. Se veía que iba a pasar algo así. Y al final... A ver, ¿dónde coño estaba? Por aquí... He venido... He venido por acá. Aquí están mis cosas. ¿No? Mi espada... Mi... ¡Oh! ¡Sí! Joder, ¿dónde aparece este creeper? A ver... Vale, me falta... El pico de... De hierro, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está? A ver... ¿Se puede haber quedado arriba? No, claro, no. Si he muerto abajo, no se va a quedar arriba. Ahí va. Pues no sé dónde está. Pero bueno, ya da igual. He cogido el diamante. Así que me da pela. En fin. Volvamos a nuestro hogar. Da igual, puede empezar desde aquí. Es que me da igual. Largo. Vale. Vale. Ah, no, está aquí, coño. Es que estoy en la parra, en serio, eh. Y iba a poner luz por aquí para que no aparecieran monstruos, pero no tengo luz, así que... Aquí hay algún bicho aquí arriba. Por aquí dentro hay algún spawner de esos. Vale. No estaré viendo mucho, pero estoy subiendo sin más. No es que esté haciendo nada espectacular. ¡Sí! ¡Libertad! Vale. ¿Dónde estoy? Ah, estoy en mis cultivos. Fíjate lo que es la vida. Por Dios, crece rápido. Vale. Pues vamos a hacer... Un pico de diamante. Vale. Pero bueno, ya tengo el logro de 2 más 6 que llevaba. Pues ahí están los 8. Vale. Y... 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a coger madera, supongo, ¿no? O no. Porque tengo 2 aquí. Hombre, no sé si ha crecido algo. ¿Ha crecido algo? Ah, vale. Que no tengo plantada nada. Joder. Eh... No he traído... 2 huesos. Es que tampoco es... No. La verdad. En fin. Vamos a plantar un poquito de madera. Quita pollo. Vamos a ir plantando así... En línea recta. Otra ahí. Una ahí. Bueno, ahí no. Tan cerca, ¿no? Ahí. Y otra ahí. Vale. Cuando crezca ya tendremos árboles a muerte. No quiero gastar los... Eh... Los huesos porque quiero conseguir al lobo. Vamos a ir a buscar ahora al lobo y la obsidiana. Con 2 no sé si bastará, pero es que ya le di 6 o 7, ¿os acordáis? Es que no sé. Creo que ya va siendo hora de que el señor me haga puto caso. Con esto no, no, no. Con esto no nos basta para hacer nada. Vale, pues vamos a... Vamos a hacer un poco de carbón porque otra cosa... Joder, y casi no tengo tampoco. Ah, vale. Sí, 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 sí. Muy importante. Vale. Con esto y esto... Vamos a hacer otro de los logros. Hacer las dos setas gigantes. Que no sé muy bien dónde. Porque no quiero... Vale, mira. Vamos a hacerlas sobre mi casa. Porque no quiero... No quiero joder espacio de aquí. Así que vamos a hacerlos por aquí. No sé si... ¿No se ponen aquí las setas? O tiene que ser en tierra verde. Tío, o han cambiado esto o yo estoy flipando ahora mismo. ¿Dónde se supone que van las setas? Pero no iban en tierra, por el amor de Dios. ¿Y las rojas? ¿Pero qué pasa, tío? Yo os juro que estoy flipando ahora mismo, ¿eh? O sea... No sé si oís el click. Pero estoy haciendo click y no se plantan. ¿Pero qué es esto, tío? No lo había visto en mi vida. ¿Esto qué es? O esto lo han cambiado y yo no me he dado cuenta. Y ahora se plantan sobre otras cosas. ¿O toda la puta vida ha sido así? ¿Que se plantaban sobre tierra? ¿No? Madre mía, ya me lo diréis vosotros. Porque ahora estoy, os lo juro, flipando, ¿eh? En colores. Ahora mismo. En fin. No puedo plantar ninguna de las dos. No sé. Pero es que ni en tierra. O sea, digo, va, a lo mejor es que ese cubo... Yo qué sé, tío. No sé. No sé ni cómo explicarlo. Pero es que no me deja... Pero en ningún sitio, ¿eh? No lo entiendo, tío. O sea, nunca han necesitado agua las setas. Para nada. O sea... Tampoco. O sea, no. Es que nunca ha sido así. Bueno, pues nada. Este logro lo dejamos aparcado hasta que... No sé. Hasta que descubra qué cojones está pasando. En fin. Qué locura. A ver, voy a dejar todo esto. No sé. Lo dejaré aquí arriba. Las setas y... Y esto. Para cuando sepa qué cojones hacer o qué está pasando. No lo entiendo. Pues era una tontería que no recuerdo. O algo así. Seguro. Como me pasa siempre. Pero como paso de buscarlo. Pues en fin. Pero yo juraría que no. Pero vale. Vale. Vamos a dejar esto. No puedo hacer más carbón hasta que no tenga más cosas. Obsidiana. Eso. Vamos a buscar obsidiana. Ahora que tengo el pico. Y como tengo hierro a saco voy a hacerme, por ejemplo, una espada de hierro, ¿no? Total. Así quito más. Tampoco necesito el hierro para nada, ¿no? No sé. Total 13 y, joder. No creo que necesite tanto hierro, ¿no? Me llevaré esto por si podemos usarlo. Voy a dejar esto porque lo necesito para hacer... La brújula. Que es importante. Y... Nos podemos ir, creo yo, ¿no? Voy a dejar el pico de hierro porque ya tengo el de diamante. Y yo creo que ya, ¿no? Vámonos a buscar la obsidiana. Obsidiana. Aún ha crecido todo. Me da... Me flipa lo que acaba de pasar con las setas, os lo juro, ¿eh? No sé. Voy a dejar esa vaca viva porque necesito coger leche para hacer la tarta. Así que necesito una vaca viva. Claro. Ah, vale, no. Sí. ¿Cuántos cubos de leche se necesitan para hacer una tarta? Dos, eran. Voy a tener que hacer otro cubo. Dios, la ovejada padre. Están todas aquí dándole al tema. Joder, estos están haciendo un trenecito. Un trenecito ovejil del amor. Mira eso. Esta le está comiendo el pussy a esta. Y esta le está dando a esta. Esto es super fun. He visto cosas peores en YouPorn. A ver. A por el lobo. ¿Qué hablas? ¿Qué es esto? Joder. Bueno, supongamos que no ha ocurrido nada. Joder, es que he caído justo donde había menos de un bloque de agua, tío. Porque tengo una suerte que es que no me la merezco. Vale, la obsidiana estaba hacia allá, ¿no? Yo flipo con los enemigos que saben hacer el trucha style, tío. O sea, tienen una inteligencia artificial que ni el puto Halo. A ver. Un segundo, que me quiero colocar bien las cosas. Vale. A ver. Ah. Y era por aquí. Sí. Joder, qué pereza. A ver, vamos a empezar por esta, por ejemplo. No habrá lava debajo, ¿no? ¿No? Porque no me quiero... ...quemar ni perder las cosas. ¡Claro! ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! He traído el cubo al menos, sí. Vale. Vamos a quemarlas hacia allá. Iremos cogiéndolas conforme las rompa. Me cago en la puta mierda. ¡Qué asco, eh! Tienes que ir apretando hacia delante. Para pillarla al vuelo. ¡Uh! ¡Qué justo! A ver, vamos a quitar esto también. Y así vamos a ir. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Qué os parece el planazo? ¿Eh? Divertido, ¿eh? A lo diversión. Cogiendo sidiana. Con un cubo. Y haciendo el imbécil. ¡Ah! Vale. Sí, dos. Solo me faltan 14.000 más. Y como esto es súper rápido, va a ser súper divertida la tarde. ¡Uh! Podría ser que lo de las setas es por la luz. Es que... Me extraña porque cuando lo de las setas gigantes salió... No más, ¿cuándo fue? En la beta 1.8. Cuando hicieron lo de la aventura y demás. Puede ser. No me acuerdo. Bueno, da igual. Cuando lo pusieron, nunca importó eso. O sea, siempre podías plantar setas. Nunca fue algo... No sé. A lo mejor lo han cambiado como... Lo metieron en algún momento como un pequeño cambio. Y nunca me fijé porque las setas... La verdad es que no... No es algo a lo que le preste mucha atención. Pero en fin. Puede ser. Ahora lo probaremos. ¿Vale? Madre mía, tío. Esto es súper divertido picar obsidiana. Yo estoy por hacerme un mapa... De 500 millones de cubos. Por 500 millones de cubos. Todo lleno de obsidiana. Y pasarme las tardes picando, tío. Porque, joder. Me gusta pasármelo de puta madre. ¿En serio? Me cago en la puta madre. ¿De dónde sales? ¿De dónde sales? Luz por todo. Hay luz. Luz por todos lados. Y aparece... Tío, madre mía. Me cago en la puta madre, tío. Dios mío, tío. Cuarto juego de mierda. Y ahora me caigo aquí. ¿Os imagináis? Me pego un puto tiro en la cabeza. Os lo juro, eh. En fin. No hay mucho que ver. Creo que voy a cortar esto. Porque estoy cogiendo siriana. Sin más. Uy. Y haciendo el retardet. Bueno, pues ya he cogido 14. Que he quitado, como veis, todo esto. Y bueno, yo creo que con 14 ya tiramos. Y si no, hacemos un portal más pequeñín. Que se puede. Y arreando. Vamos a irnos para casa. Necesito hacerme un mechero también. No sé si tengo flint. Porque hierro si tengo... Joder, ya se oyen los putos ruidos infernales. Claro, no me he hecho pala. No me he hecho pala. No me he hecho pala, tío. Joder. Pero tengo la de hierro, es verdad. Ahora. No sé de dónde estoy yendo. Pero. ¡Oh! ¡Ah! Pero, tío. ¿Pero por qué se juntan todos los putos enemigos para asustarme, tío? Es que me cago en la puta. Es que aparecen justo cuando salgo. Coño, ya. Basta de sustos, tío. Por favor. Tío, no puedo con este mapa, tío. Es que me cago en la puta madre ya, eh. Ahora intentaremos plantar las setas bajo tierra. Que. ¡Ay! Que parece que es como se tiene que hacer. ¡Ja! O eso dice en la Wikipedia del Minecraft. Me hace una gracia cuando comete un fallo de estos. Porque mucha gente. ¡Buy! ¡Tú te llamas Dios de Minecraft! Primero, que no entienden lo que es una broma. De primeras. Pero lo segundo es que. Yo llevo jugando a esto desde la In Death. Han cambiado. Mil millones de cosas. Poniendo y quitando. Y volviendo a poner. Y ponían cosas. Y después no gustaban. Y las volvían a poner como antes. Y como sabéis. Los de Mojang no son muy dados a hacer listas de cambios bien hechas. Siempre ponen cuatro cosas. Y después han cambiado diez mil. Cosas pequeñitas, claro. Pero las han cambiado. Pues ese tipo de cosas. Porque os aseguro que antes las setas gigantes se podían hacer a la luz del día. De hecho se podían. Las setas se podían plantar. Aunque hubiera luz. Sin ningún problema. Pero en fin. Yo me llevo esto. No sé para qué. Pero me lo llevo. Ya que estoy aquí. Total. A ver. Yo me he hecho una espada de hierro, ¿no? Sí. Pues vamos a usarla. Vale. Vamos a intentar poner un poquito de luz por aquí. Si puede ser. Y vamos a subir. Un segundo. Tengo que guardar los huevos porque necesito hacer una tarta. Así que... No me apetece escalar otra vez, por favor. ¡Ay! Oscuridad. ¡Uh! Por ahí hay algo interesante. Claro. Eh, una araña. ¿La veis? Estoy justo al principio, ¿no? Estoy debajo de lo del principio. Vale. El problema es... Que no tengo antorchas. ¿Por qué? Porque nunca tengo... Ya la había visto. La había visto. La había visto. No os preocupéis. Sí, ya está. Ya lo he destruido. ¡Ay, ay, ay! ¡Restón! A por ella. No estaréis viendo mucho ahora, pero... Confíate en mí. Dios, me voy a curar. ¡Ay, no! No me lo he comido bien. ¡Ja! ¡Qué mal ha quedado eso, eh! Vale. Vamos a coger esto y me piro ya. Ahora sí que... Vamos a hacer una subida por aquí. ¡Qué asco, coño! Me da esto, ¿eh? Si no llevo ni suficiente para hacer una subida, además. ¡Hop! ¡Hostia! Por ahí hay luz. Al final me cansaré y pondré el creativo y me iré a casa volando y ya está. ¿Por qué, macho? ¡Qué puto coñazo me da esto! ¡Ya! ¡Ya me estáis disparando, tío! ¡Venga! ¿Quién me ha disparado? ¿Pero de dónde ha salido, tío? ¿De dónde? ¡Venga, hombre! Basta ya, tío. Basta ya. Es que me da rabia porque además, como no tengo antorcha, no estaréis viendo bien. Pero bueno, da igual. Ya estoy en ello. Ya tengo que estar muy cerca de la cima. Sí, ya está. Zona segura. Árboles. Sí. Por aquí. Hola. Y amanece. Venga, hombre, cómeme los huevos, tío. Ya pongo que sea amanecer de verdad y listo. A ver, tenemos obsidiana. Bien. No tenemos... No tengo flint. ¡Qué putada! Un poco más de reston. Huevos tenemos. Vale, huevos tenemos. Perfecto. Nos falta leche. Azúcar. Con la caña de azúcar sin problemas. Vale, vamos a coger esto. Y vamos a hacernos un hacha también. Y acá estamos. Bueno, vamos a pillar primero madera. ¿O no? Ah, no, tengo. Vale. Tengo esta, pero... Esta regular. Madre mía, tiene todos los putos capítulos, ¿eh? Me toca asustar. O me tiene que pasar algo. Tengo que morir. Es que, madre mía. Bueno, da igual, ¿no? Así son más divertidos. Pero, joder, qué puta rabia. A ver. Solo ha crecido un árbol. ¿Dónde estás? Ahí. Vale, pues vamos a hacer todo el carbón que podamos porque realmente es lo que necesito. Vamos a hacer el portal. Me voy a llevar esto por si no necesito. Aquí encima de mi casa. Y intentaré plantar las setas bajo tierra. Y creo que vamos a terminar este capítulo porque ya hemos hecho muchas cosas. Cuatro. Y ahora es uno, dos, tres. ¿No? Dios, qué justo. Más justo imposible, joder. No lo había mirado. Lo quiero hacer arriba del portal. Por eso, porque cuando te bajas al nether, pues también estaré en la misma altura, ¿no? En teoría. O no, no lo sé. Vale, y ahí ya tenemos mucha comida. El portal está hecho. Me falta encenderlo, pero no tengo... Tengo que buscar gravilla para conseguir flint. ¿Qué he dicho que iba a hacer? Ah, las setas. Vale, vamos a ir a algún sitio así un poco... Donde no haya luz natural, supongo, ¿no? O sea, un sitio así... Pero claro, tiene que ser sin luz natural y con suficiente espacio. O sea, que tan fácil... ¿Me puedo tapar esto, por ejemplo, no? Podría, por ejemplo, tapar esto. ¿No? Podríamos intentarlo. ¿Qué creéis, chicos? No tengo suficiente tierra ni de coña. Es que quiero... Si planto algo, quiero tenerlo en una zona segura, tío. Que pueda controlar. Entonces... No sé yo. Bueno, porque aunque entre luz por aquí, no está entrando... O sea, realmente no está entrando luz. La luz entra por arriba, solo. Porque la de arriba es cristal, no es bedrock. Por eso... Por ahí se escapa, de hecho. Por arriba. Vale, vamos a intentar... Joder. No, quiero... La seta no tiene espacio, ¿verdad? Basta ya con los ruidos, ¿eh? Basta con los ruidos. No tiene sitio, ¿pero por qué? ¿Por los lados o por...? Voy a tener que quitarle una capa de... Pues de alto, yo creo que tira, ¿no? De alto. No sé yo cuántos bloques necesita. A ver, voy a limpiar esto un poquito, ¿vale? Fuera de cámara. Vale, ahora vengo. Pues he limpiado esto con el creativo. Para que la gente no se enfade. Lo digo. Pero bueno, da igual. Solo he quitado un par de cámaras. En total, no necesito tierra. Pero no crece, ¿eh? No sé cuánto espacio necesita. O si es que necesita más oscuridad, quizá. Tengo que tapar eso de ahí arriba. Que ahora no llego, por cierto. Bueno, pero voy a taparlo. No, no voy a taparlo. Todos son problemas. Sí. A lo mejor no es por el espacio. Es que a lo mejor también necesita bastante oscuridad para poder crecer. Quírate de ahí en medio pollo. Va, que le den. Ya vendré en el próximo episodio, tío. Que ya he hecho bastantes cosas por hoy. En fin. Abajo tendréis las cosas que ya tengo hechas. Algunas. Madre mía, que poco ha faltado. Algunas están en proceso. Tengo que encontrar Flint para hacer eso. Tengo que hacer la librería. Tengo que hacer bastantes cosas aún por aquí. Pero bueno, supongo que si no es en el siguiente. En el siguiente nos iremos al Nether. Pero en fin. Vale. Este ha sido Ant Farm de hoy. Y hasta el siguiente vídeo. Hasta el siguiente vídeo.